Hola, ¿qué tal majón? Y bienvenido, bienvenida a los Tarks. Soy Oli, por si aún no me conoces y en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir el helado, el helado totalmente derretido. Para ello, tenemos que saber qué nos lo hará el chef de Luterania Oriental, en Castillo de Luterania, aquí abajo del todo, ya me veis dónde estoy. Podéis venir con el tripuerto de la biblioteca de Termia, aquí está el chef dentro de esta casita, de hecho os lo marca el mapa, hay un gorrito que ahora no se ve, pone cocinero, le llamo chef, es un cocinero. Y él, este se llama Haidt, nuestro cocinero predirecto del momento, nos puede hacer el helado derritiéndose, y es lo que necesitamos para conseguir el helado totalmente derretido. Para que nos lo haga necesitaremos un café al chocolate caliente y un helado. Ya tengo dos cafés al chocolate caliente porque es un ingrediente de un mercader ambulante, y siempre que veo un mercader ambulante compro cosas, pero bueno, ahí iremos al sitio y os diré que creo que ya tengo los horarios claros de todos, porque mantiene el mismo horario, creo, no estoy muy seguro. En cualquier caso, helado y café al chocolate caliente, vamos a por los ingredientes. El primero de ellos, el helado, lo encontraremos en Puerto del Oleaje, en Luterania Oriental. Justo en el punto donde estoy, diría que dentro de esta casita, encontraremos, nos lo vende el tabernero, si no me equivoco. Aquí está, sí, el tabernero del puerto, nos vende un helado por 30.000, esto, esto, como si sobran con el precio, ¿no? Helado, 30.000 monedas de plata, yo soy pobre, creo. Ya habéis visto, eh, en la taberna del puerto, por si acaso lo voy a poner otra vez, puerto del oleaje, la taberna está aquí, justo aquí, de hecho pone taberna, así que no hay pérdida. El segundo ingrediente, el café, que ya os lo he enseñado, que lo tengo por aquí, el café al chocolate caliente, lo encontraremos en un mercader que aparecerá en, puede aparecer en dos sitios. Este es uno de ellos, en dominio de Borea, en Luterania Oriental, en el tripuerto Castillo de Borea, justo aquí donde estoy, un poquito más al oeste, es donde aparece el mercader. Y el otro sitio sería en la capilla Black Rose, en la aldea, en el tripuerto de la aldea Stixia, justo aquí arriba, aquí donde tengo el ratón ahora, es donde aparecería, en cualquiera de estos dos sitios. Aparece a la vez en los dos sitios, creo, y el horario de los mercaderes, diría que es siempre el mismo para todos los mercaderes, y es de 1.30 a, siempre 25 minutos, ¿vale? Aparece a la 1.30, a las 4.30, 5.30, 7.30, 8.30 y 11.30, y estará 25 minutos, ya sea por la mañana o por la tarde, o sea, PM o AM, este es el horario. 1.30, 4.30, 5.30, 7.30, 8.30, 11.30, es decir, que si yo me quedase aquí 26 minutos, aquí aparecería el mercader para comprarle el café, aquí lo tengo, el café al chocolate caliente. Así que, el horario lo podéis mirar de todas formas en internet, diría que es este para todos los mercaderes, siempre que necesites un mercader, solo tenéis que saber dónde sale, y sale a estas horas. Una vez tenemos los dos ingredientes, volvemos al castillo de Luterania, ya sabéis, en Luterania Oriental, aquí abajo, vamos a volver al cocinero, ya os lo he enseñado antes. Nuestro amigo Hyde, creo que se llama Hyde, ¿verdad? Sí. Y le entregamos los ingredientes, claro, le solicitamos que nos haga un maravilloso helado derritiéndose maravillosamente por 1.700 monedas de plata, y seguramente habrá que dejarlo 4 minutitos para que se derrita. No cometáis el error de tomároslo ya, porque yo lo he cometido en algunos ingredientes, ya lo habéis visto, seguramente en otros vídeos. Dejad que pase el tiempo que os pide, ya sea este ingrediente u otro, si no os da directamente el que necesitáis, que eso es el legendario, ¿vale? O épico, si os da uno azul, además pone un relojito, os avisa, dejad que pase el tiempo, y de acuerdo a 4 minutos nos tomamos el helado, lo añadimos al tomo del aventurero, ya que sea un helado totalmente derretido, se está derritiendo en este momento, y tenemos una cosita más. Espero que os sirva, que tengáis un buen día, tarde, noche, y nos vemos en Lost Ark. Chao, chao.